Muy buenas y continuamos con Baldur's Gate y vamos a ver dónde nos enfrenta, dónde nos vamos ahora. A ver. Las ruinas de vino ardiente. ¿Dónde está esto? Vamos a buscar, vamos a buscar las ruinas de vino ardiente. A ver. Torre de Durgal, templo. Es que el que no he encontrado. El puente caía a la derecha del mapa. ¿Este? No lo he descubierto todavía. Vale, pues vamos a viajar aquí. Pues todo para la derecha. Bueno, primero todo para arriba. Ya sabemos, hay que investigar el mapa de arriba abajo. Randi Bell, ¿por qué siempre vas en cabeza, tía? ¿Quieres no correr tanto? Hostia, o grillones. Bueno, creo que ya estamos un poquito basados. Ya empezamos a darles un poco de caña. ¡Hostia! ¿Esto es lo que es un ogro grillón? Pues un ogro pequeñito. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Un ogro grillón es un ogro pequeñito. Puto. No, no lo sé. Pero tiene... Pero suena terrorífico. ¡Eh, y que Fuyur ha subido de nivel! Amave, abrid cerraduras. En contra de tampa, vamos a ponérselo al 50. Es lo que pasaba por los discos de Rubí cuando tú eras joven y sabrías de fiesta. Es lo que sale cuando un ogro se tumba a una orca. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué dolor! ¡Déjame a mí directo! ¡No te preocupes conmigo! Hostia, vamos a echarle una curilla a Ogichi que se nos muere el pobrecillo. ¿Qué necesitas? No te preocupes conmigo. Continuemos. ¡Girate como va de flechas! ¡Uff! ¡Anda que! Y esta... Y encima no le puedo poner un arco compuesto porque no tiene suficiente fuerza para el arco compuesto, el cabrón. Aquí está, el puente de vino ardiente. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Un perrete! ¡Aquí está! ¡Aquí está! No te preocupes conmigo. Bueno... ¿Que queréis dormir, tío? ¿Y si acabamos de llegar? Ahora, a dormir. No... Esqueletos... No, tío... Me dan mucha rabia aunque... No son mucho... Muy difíciles, pero dan mucha rabia. A ver lo que decía arco... Arco largo compuesto... Pero... Puvidemment que... Porque es especial... ¡Claro! Que los ha gastado... En curar mientras... ¡ ganzhand! En liegen murianos... upward. Te à away. Joder, qué por culo, macho. A ver, ¿quién ha subido de nivel? ¡Grande Bel! Sin hacer nada ha subido de nivel, la hija puta. Sin hacer nada ha subido de nivel. Conjuro de nivel 1 ganamos 1. Conjuro de nivel 2 ganamos 1. Vale. Conjuro de nivel 1 pues le ponemos el plenaje. Y conjuro de nivel 2. No sé, qué sé, tío. La imagen espeja la misma. De nivel 3 todavía no puedo aprender nada. A ver cómo vamos. ¿Cuánto hay flechas? ¿Cómo vas de flechas? ¿Necesitas unas cuantas? Toma, un paquete de flechas. No puede ver que necesita fuerza 18. Y esta tiene... FUJU tiene fuerza 15. Xilato no sé por qué tiene la Constitución a 13. Puede ser por la fatiga. La puta de oro zombis ahora, tío. A enfermarse, vámonos. Escuela de Wilkester. Escuela de Wilkester. Sí, ya lo sé que estáis cansados, pero... Sí, las dos veces que hemos intentado dormir, nos han atacado. Sí, vamos a intentar dormir otra vez. Ahora, ya hemos dormido. Uy, ahora hemos venido por arriba. Perfecto. Tengo esto. A ver qué nos cuenta este buen hombre. Hola, buen hombre. Eh, vos. Soy Bentan, el más devoto seguidor del gran y quebrado Ilmater. Me pregunto si alguien de los vuestros sigue el camino del dios que llora. Del dios que llora, por favor. ¿Por qué habríamos tenido una razón para seguir un dios tan aburrido y absurdo? No, ninguno de los nuestros venería a Ilmater. Sí, alguno de los nuestros ofrecen sus oraciones diarias a aquel que todo resiste. Por supuesto, nadie de nuestro grupo venería a otro. Ah, esta misma. Llega alguna vez en la vida. Pero... Oh, señor. Por todo lo sagrado. Habéis de abandonar vuestro camino de maldad. La magia solamente conduce a la miseria y al dolor. Es un arte maligno. Os digo, un arte maligno. Aunque me es doloroso soportar la presencia de débiles necromantes, continuáis con mi sermón. Todo lo que habéis de hacer para convertiros en fieles a Ilmater es renunciar a vuestras posesiones terrenales. ¡Y la mierda, hijo de puta! Recorreréis el mundo y sufriréis por los demás. Llevaréis la palabra a todos, a otros lugares que yo os la he traído a vosotros. Bueno, ¿qué pensáis? Renunciáis a vuestras posesiones y os convertiréis a la fe de Ilmater. Mira, 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 mira. ¡Uy, qué calambre me han dado en los dedos! Lo sentimos ancianos, pero tenemos cosas mejores que hacer. Lo que habláis es indicante, pero no tenemos ni tiempo ni nada. Desde luego nos desperdicimos de toda hora. Lo siento, tenemos cosas mejores que hacer. Vuestra decisión es una locura. Vuestras mentes están nubladas por las numerosas vicios a los que os dedicáis. Me dais lástima. Adiós. Adiós, vete a tomar por culo. Vamos. Con lo que me ha costado amasar lo que tengo yo en el inventario para deshacerme de él. Vamos a ver si están los zombies y les pegamos una paliza. No, los zombies no están. Oh, qué pena. Yo que venía aquí dispuesto a reventarlos. Después de haber salido por patas. Pero si no hay nada en este puto puente. Me ha mantangado. Ay, chulato, coño. Ya, ya, ya lo sé. Ya me lo imagino. Si no he descubierto nada del mapa todavía. Cuidado. Vale, por aquí no puedo ir a ningún sitio, macho. Qué bien. Vamos para acá. Pero no te olvides de la vaselina porque saldrás. Ay, podría ser más cariñoso, ¿no? Bueno, ya empiezo a oír ruido raro. Esqueleto. Dime, si ya vas a... Vas a ir a luchar tu cuerpo a cuerpo. Estás enlocado. Un momento, métele un... ...bolazo. Oh, ha fallado porque no tiene... Porque los esqueletos son la hostia. Puedo ir recogiendo flechitas. Puedo ir recogiendo las gemas. Y tú lo tardas. Bueno, ya está, ¿no? Dime, no te preocupes de mí. Easy peasy, el primer enfrentamiento. Bueno, ya me vuelvo que aquí van a salir hormigas de fuego y cosas así, ¿no? A la derecha no hay nada. No te preocupes. No te preocupes de mí. No te preocupes de mí. Bueno, esta primera parte Esta primera parte no ha ido tan mal Hay una cosa Remitas para adentro Anillos para adentro Bendita bolsa de gemas, tío Lo mejor que me han dado Vale Qué paliza le están pegando al pobre Ogichi La han tomado con él Coge flechas Que nos estamos quedando sin ellas Si me gusta, muy bien Buen trabajo, chicos Buen trabajo Sigamos mirando por aquí Vale, por aquí no hay nada más Así que tenemos que ir al puente ya por narices Guarda partida No me gusta cuando me pueden preparar una emboscada tan fácil ¿Qué necesitas? No te preocupes conmigo Dime, tengo esto A ver qué nos cuenta este tal Poe Os saludo de tu corazón, amigos Hermoso día, ¿verdad? No siempre ha estado todo tan tranquilo por aquí Como podéis comprobar por las ruinas que nos rodean Fue una trágica pérdida la que hubo aquí Hace unos 300 años Más tengo historias Historias de héroes y villanos Que han ido y venido entre estas piedras Desde aquella época de prosperidad ¿Están vuestros oídos dispuestos a oír una? Es una historia épica En la que llevo algún tiempo trabajando Basada en los rumores que he oído Ah, sí, sería un buen momento Vale, yo soy relajado Soy los relatadores Estoy sentado poético Llamad a los caballeros de estos días Bla, bla, bla Tengo un cuento que contar De caballeros y valientes De caballeros valientes Del infierno y su mazmorra De un letargo que en rompientes De un mal sueño se quebró Cuando estaba el sol presente Una historia de cobardes Tras la senda virtuosa Que no se aleja bastante De las gentes temerosas Se oye un grito de venganza En la noche quejumbrosa Con espadas en parejas Y si no de cuatro en cuatro Llegaban para luchar contra el mal Estos soldados Confiando en su fuerza Y por la razón Guardados La luz sola les bastaba Para alumbrar el sendero Cuando se sufre la ira De las llamas del averno Cuyo nombre nadie dice Desde entonces es en el reino Siempre juntos en la lucha Siempre juntos hasta el fin Hasta que el bien se impuso al mal Pero nada quedó así Pues la traición consiguió Que el mal tinfase al fin Héroes bravos Traicionados Por amigos Por el oro Que cegó sus mentes claras Con el brillo de tesoros Aunque el viejo hubiera muerto El mal nuevo era el señor Los heroicos caballeros Dormían llenos de paz Y unas dragas en sus cuellos Ahogaron la luz vital Fue el honor Fue el honor asesinado Por esa valicia en paz Era lo bastante fuerte Para romper su promesa Solo huía con el oro De su heroicidad perversa En su soledad cayó Murió solo en su proez Lloran y plañen las viudas Y los hijos por sus padres Los bardos cantan tristes Las doncellas lloros hacen Suspirando por los héroes Que ahora brillan fantasmales La guardia se hace eterna Para quien nada ha de ver Ni puede sentir la tierra Para siempre ha de temer La increíble ira llena Su esperanza de volver Cuando uno para todos Cambia a todo para uno El alma herida no descansa Por la muerte de ninguno Hasta que aparezca un héroe Que traiga la paz al mundo Todos sentaremos juntos Juntos todos moriremos Y así todo para siempre Mantendrán el juramento Y donarán al que se atreva A enfrentarse al mal perverso Este bardo no lo ha visto Pero sí lo ha contado Y estos bravos caballeros Volverán si les rezamos Si hay canallas en el mundo Volverán a exterminarlos Una pieza interesante Joven bardo Tiene algo de verdadero Un montón de paparruchas Un relato conmovedor Por favor tomad Estas 10 monedas de oro Para que podáis continuar Con vuestro viaje Estoy demasiado amable Os deseo mucha suerte En vuestros viajes Bueno A ver ¿Y esto dónde se me ha puesto? No se me ha puesto Como omisión Vamos a ver la partida Pequeños cobos O como yo los llamo Proveedores de flechas La mayoría Estos no Te falta mucho mapa Todavía No se me ha puesto O como ellos ¿Por qué? ¿No tienes nada más que hacer? Dime, ¿quieres lo que quieres, tienes lo que hacer? Vamos a ver dónde estamos, vale, vamos a terminar en investigar hasta arriba del top, por favor. Vale, esto es la bajada. Ah, la otra que viene a hablarnos. Saludos amigos, a jugar por vuestro aspecto, sois viajeros con experiencia y unos cuantos parecéis ser excelentes guerreros. Mi nombre es Meilum, soy el más hábil de espadachín, de la coza de la espada, tal vez habéis oído hablar de mí después de todo, soy bastante famoso. No, nunca he conseguido hablar de vuestro nombre antes, tan solo queremos seguir nuestro camino. Si sois un espadachín tan bueno, ¿por qué erráis por el bosque vestido de un montón de harapos? Mejor espadachín de la coza de la espada, es uno de los cero. No, nunca hemos oído vuestro nombre, que nunca habéis oído mi nombre. Vaya, eso es imposible, soy famoso, pensadlo bien. Tenéis que haber oído hablar de Invencible Meilum. No, no podemos decir lo que habíamos oído. Dominador. Venga, la dos. Sí, lo sé, lo sé, soy prácticamente Invencible. Nunca he perdido ningún combate, a veces es una lata ser un espadachín tan bueno, ya sabéis. Los hombres me retan, las mujeres se despojan de su ropa interior, ¿qué le voy a hacer cuando uno lo hace con un don? Esa cuerno. Bueno, encantado de conoceros, Meilum. Puede que nos encontremos de nuevo y nos enseñéis alguna de vuestras técnicas. De acuerdo, mejor será que me vaya. Ya sabéis cómo es, lugares a dónde ir, gente a qué conocer. ¿Estás seguro? Me da algo interesante. Se carga dos minutos atrás y ya está, hombre. Mira, y encima me han salido kobolds con flecha. Perfecto. Sí, aquí más puedo pedir. ¿Te necesitas? ¿Quieres? ¿Tú has tenido? ¿Lo has tenido? ¿Te ha tenido? ¿Quiero, has tenido? haber apuntado, vale, hemos descansado bien, perfecto, venga, pues vamos a seguir las instrucciones de Barnae, que no nos engañan, siempre nos dice la verdad, hasta cuando nos van a matar, al menos, al menos es sincero, venga, poneros en posición, poneros en posición, guerreros delante, magos detrás, vale, no, nunca hemos oído hablar, no, no podemos, el devolvidador, bueno, entonces, ¿por qué no desenfundar y así podemos ver quién es mejor? Ay, Barnae, esto es culpa tuya, ¿por qué no estás atacando? Oye, pues no sé, me habías acojonado, ¿eh? ¿Cómo que estás llena? Ah, vale. Es que esto, hasta que no le consiga quitar la maldición, no me sirve de una mierda. ¿Esto qué es? Cuero tachonado. ¿Qué es lo que llevo ya equipado? A ver, daño bonificación más dos. Para ti, señor Ogichi. Y ahora la espada, necesitamos descansar para tener el conjuro otra vez. Lo bueno es cuando mires debajo del puente. Espada larga más uno. No creo que esta espada me mejore mucho, la verdad. Dos de cuatro. A ver, tenemos siete trece. Y con esto pasamos a siete catorce y siete catorce. Ah, pues sí, me ha mejorado, sí. 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 Tú, ¿qué haces con esto? Si esto lo tendría que llevar en lugar aquí. Ahí, perfecto. Vale, vale, vale. Pues venga, guardamos partida y vamos a hacer una pausa. Enseguida continuamos. Sed buenos, sed felices. Y chau. Chau, 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 chau ¡Gracias!